La tuerca sigue en las cocheras de la Elipa, ya lo decíamos, el mundo de la cultura está en los piquetes. Estamos con Luis García Montero. ¿Cómo está el ambiente esta noche? Bueno, la gente es muy consciente de lo que está pasando y que hay que dar una respuesta. Es muy agresiva la reforma laboral, está poniendo en cuestión derechos democráticos y vivimos en un momento de crisis de la democracia. Si no reaccionamos los ciudadanos, se va a descomponer lo que se ha conseguido a lo largo de los últimos dos siglos. Y en este sentido la gente es consciente de que hay que dar la cara y que hay que defender los derechos cívicos y los derechos laborales. Por eso me parece que la huelga general tiene mucho significado y significado a largo plazo. Tiene que ser la reacción para mirar hacia el futuro y romper con esta presión desmedida y violenta de los poderes financieros. No sé si has visto el titular de La Razón para hoy. El titular ha sido algo así como España se pone a trabajar. ¿Qué te parece lo que están haciendo los medios de la extrema derecha en este país? Para los que creemos que la información y que la prensa es un pilar básico de la democracia, para los que creemos que sin información y sin conocimiento es muy difícil defender la convivencia, es muy triste el panorama mediático. Ahora parece que la prensa, más que una defensa vigilante de los ciudadanos frente al poder, más que un modo de controlar los desmanes y las ilegalidades, se han convertido en simples portavoces de los poderes financieros y más que informar se dedican a dar consignas. El nivel de la prensa española, de un sector de la prensa española, realmente es patético. Más que informar se calumnia, se rumorea, se crean bulos sin rigor de ningún tipo. Ignacio Ramonet ha escrito un libro explicando que el periodismo está estallando. Iñaki Gabilondo ha escrito un libro diciendo que se acaba el oficio de periodista porque está todo el mundo al servicio del gerente y del dinero y no al servicio de los ciudadanos. Esa es mi opinión del espectáculo que están dando los medios de comunicación. Muchísimas gracias Luis. Un abrazo. Seguimos reportando para La Tuerca.